Los 7 mejores representantes que tiene la comunidad LGBT dentro del mundo del wrestling No es secreto que el wrestling siendo un deporte que entra dentro del apartado de entretenimiento también Es una de las industrias que dentro de esos sectores se ha mostrado más incluyente al respecto de la comunidad LGBT Teniendo una gran evolución al pasar de los años En este video repasaremos dentro de Pro Wrestling Network los que consideramos que son los 10 referentes más grandes En el puesto número 10 tenemos a Kiera Hogan quien también puede ser conocida como Fire Empezó a luchar desde el año 2015 en Atlanta Después expandió su carrera en el Booker Tee Realidad de Wrestling en Houston y Brillo Wrestling dentro de Florida A pesar de tener una carrera bastante joven en el año 2017 llegaría a Impact Wrestling donde milita hasta la actualidad Mostrándonos un gran carisma y una adecuada calidad luchística Sin duda una de las luchadoras más carismáticas que tiene Impact Wrestling en la actualidad Ella el 20 de julio del 2019 dio a conocer mediante una publicación en Instagram Que ella y Diamante que era una ex compañera suya dentro de Impact Wrestling se encontraban en una relación Por lo que sin duda consideramos que ella es una de las referentes más grandes que hay en la actualidad para la comunidad En el puesto número 9 nos encontramos a Cassandro Quien es un luchador bastante veterano que debutaba por ahí del año 1989 en la Asociación de Lucha Universal Hasta 1995 tuvo la oportunidad de tocar el circuito independiente Más tarde en el año 2005 llegaría una empresa que bueno no es de las principales en cuanto a equidad se refiere Sin embargo llegaría a la AAA donde estuvo desde el 2005 al 2008 Más tarde empezaría su mejor época como wrestler Cassandro comenzó a trabajar para NWA También teniendo unas apariciones en TNA pero principalmente dentro de todo el circuito independiente Para más tarde el 9 de octubre del 2011 hacer un inesperado regreso a héroes inmortales dentro de la AAA Sin duda es uno de los luchadores más entretenidos dentro y fuera del cuadrilátero Y nos ha dejado muchos destellos de historia dentro de su carrera En el puesto número 8 nos encontramos a Sonia Deville Quien sin duda es una de las luchadoras más conocidas de este top Ella llegaría a WWE en el año 2015 en el programa Tough Enough Para más tarde en el año 2017 ser ascendida con el tag team de Fire & Desire a Raw Junto con Mandy Rose Atacando a Sasha Banks, Bayley y Mickie James Sin duda una buena manera de causar impacto en su debut No tuvo un pasado en las independientes lo cual es bastante sorprendente Ella directamente llegó a la WWE para debutar Y eso nos habla del gran talento que tiene esta luchadora Recientemente tuvimos ese gran enfoque, ese gran feudo que nos dieron Dolph Ziggler Mandy Rose, Sonia Deville y Oti Sin duda Mandy Rose nos ha dejado grandes historias Y el conjunto de Fire & Desire ha sido cuanto menos entretenido Además no solamente todo lo que nos ha dejado en cuanto a lucha libre se refiere Sino que también fue la primera mujer abiertamente lesbiana dentro de la WWE Y siempre se ha pronunciado a favor de este movimiento Y lo ha llegado saber a sus fanáticos tanto por redes sociales E inclusive en sus entradas y en el mismo cuadrilátero Por lo que sin duda consideramos que es una de las referentes más importantes que tiene esta comunidad En el puesto número 7 nos encontramos a Charlie Morgan Quien es una luchadora que pasaría prácticamente toda su carrera dentro del circuito independiente Del año 2011 al 2019 También tuvo oportunidad de aparecer del año 2017 al 2019 en Pro Wrestling League Del 2017 al 2018 en Pro Wrestling Wrestling Y llegaría en el año 2018 a WWE en NXT UK Morgan hizo su debut en la WWE en la lucha del torneo por el campeonato del Reino Unido del 2018 Derrotando a Killer Ken Por lo que realmente el panorama se veía bastante favorable para esta luchadora Recordemos que Lander se pronunció cerca de su sexualidad abiertamente dentro de un evento de Pro Wrestling League Mostrándose completamente a favor del movimiento Y siendo una de las principales referentes dentro del mundo del wrestling Desgraciadamente a finales del año 2019 anunciaría su retiro de los cuadriláteros Detrás de eso nos dejó campeonatos muy importantes como el campeonato británico de Bellatrix Campeonato de Sirenas Doha Campeonato de Pro Wrestling League Y Campeonato de Europa Femenino de RQW Sin duda esperemos que podamos volver a ver en los cuadriláteros a esta gran luchadora Sin embargo de no ser así esperamos que le vaya de lo mejor en su vida personal y otros proyectos En el puesto número 6 nos encontramos a nadie más y nadie menos que la gran luchadora Pay Quien puedo decir sin miedo que es de las mejores luchadoras que ha pisado nunca un ring de la WWE Prácticamente ella es la líder de la revolución femenina que hubo de la WWE El estandarte principal porque las luchadoras dejaron de ser divas para pasar a ser wrestler Y que la división femenina cobrara una importancia brutal al pasar de los años dentro de esta empresa Empezó en el circuito independiente europeo del año 2005 al 2011 Más tarde en el año 2011 llegaría al circuito de desarrollo de la WWE Y de ahí el resto es histórico En cuanto a sus títulos tenemos que una vez fue campeona de GSW Consiguió dos veces el campeonato femenino de HEW También el campeonato en parejas femenino de PWF El campeonato de Pro Wrestling League Entró un sinfín más de campeonatos dentro del circuito independiente Dentro de la WWE conquistó el campeonato femenino de NXT una vez El campeonato de Divas de la WWE dos veces Y el torneo del campeonato femenino de NXT en 2013 En el red show de la WWE, Total Divas reconoció que había estado previamente con otra mujer Dando a entender así que ella era abiertamente bisexual Por lo que también consideramos que no solamente es una referente para la revolución femenina dentro de WWE Sino también para la importancia que está tomando la comunidad LGBT dentro de esta empresa En el puesto número 5 tenemos a Diamant Quien es no solamente una de las mejores luchadoras aéreas que hay en la actualidad Sino también una de las referentes de este movimiento Tenemos que su debut fue en el 2008 en el circuito independiente Para más tarde en el año 2017 llegar a Impact Wrestling En donde conocería a su actual pareja Kiera Hoog De la que ya habíamos hablado en el décimo puesto Más tarde, terminando el año 2019 En Impact Wrestling tuvo una importancia muy grande Acompañando al gran tag team LAX Sin embargo, en el año 2019 llegaría a Woman of Wrestling Donde se encuentra actualmente Aunque también ha tenido apariciones en una empresa tan importante como es All Elite Wrestling 15 de enero de este mismo año Diamante hizo su aparición especial en All Elite Wrestling en un episodio de AEW Talk Así que vamos a ver que depara el destino para esta gran luchadora En contra de sus campeonatos tenemos que fue campeona de ICW una vez ICW Hard Knocks Championship una vez ICW Women's Championship cuatro veces Al ser también una luchadora de apenas 29 años Tiene un futuro bastante prometedor dentro del mundo del West En el puesto número 4 nos encontramos a nadie más y nadie menos que Effie Que sin miedo puedo decir que es uno de los luchadores más entretenidos y con mejor calidad en la actualidad De verdad, ¿alguien me puede decir alguna lucha mala que haya tenido este grandísimo luchador? Sin duda, su estilo de lucha tan único Y esa personalidad, ese carisma que no se suele ver tan seguido También ejecutado, solo lo he visto en la historia dentro de este luchador Este luchador debutó apenas en agosto del 2014 Y sigue estando teniendo luchas importantes dentro del circuito independiente Ha conseguido campeonatos importantes dentro del circuito independiente Como podría ser Fest Wrestling Championship Que lo ha conseguido dos veces También ha conseguido el Freelance Legacy Championship una vez Que lo tiene hasta ahora mismo También ha conseguido el Inspire Pro Pure Prestig Championship Que lo tiene actualmente Y por si no fuera poco, también tiene el campeonato de Pride Time 51 State Championship Que también lo tiene hasta la actualidad Sin duda, el futuro de Effie se ve sumamente prometedor Y esperemos que nos siga llenando de buenas luchas y su gran carisma Sin duda, un maestro del entretenimiento Effie se ha pronunciado abiertamente como Queer Quien es el único luchador que se ha pronunciado con esta orientación Dentro de toda la historia del Wrestling Por lo que también consideramos dentro de Pro Wrestling Network Que sin duda es uno de los referentes más importantes que tiene esta comunidad En el puesto número 3 tenemos a nadie más y nadie menos que Chris Wall Esta luchadora nacida en Chicago, Illinois, Estados Unidos Nos ha dejado momentos grandiosos dentro del mundo del wrestling Ella debutaba en el 2014 dentro de World Wonder Ring Stardom Donde estuvo del 2014 al 2018 También teniendo apariciones importantes dentro de Wing of Honor en el 2017 Y tienen un paso bastante destacable en el circuito independiente del año 2017 Al 2019 dentro de Reino Unido, Irlanda, Norteamérica y Europa En enero del año 2019, Chris Wall anunció su casamiento con su actual pareja de este momento Desgraciadamente, también en el año del 2019 anunciaría su retiro por una lesión Esperemos que pueda regresar a los cuadriláteros en algún momento Y seguimos regalando de esa gran calidad que tenía Entre sus campeonatos y logros consiguió el campeonato de AWS una vez El campeonato High Speed Championship una vez Y situó en el número 28 de Pro Wrestling Illustrator Dentro de las mejores luchadoras femeninas del año 2018 Por lo que sin duda es una de las principales referentes de este movimiento En el puesto número 2 tenemos a nadie más y ni menos que la luchadora Mercedes Martínez Quien sin duda es una de las mejores luchadoras en la actualidad Ella debutó en el año 2000, donde estuvo en el circuito independiente Más tarde, en el año 2005, llevaría a Schumer Woman Adler Donde estaría hasta el 2020 También tendrá un periodo muy fuerte en Ring of Honor del año 2006 al 2007 Principalmente es una luchadora que ha estado por el circuito independiente la mayor parte de su carrera También es una luchadora que ha llamado bastante la atención En septiembre del año 2017, WWE estableció el torneo femenino Mae Young Classic En donde Martínez figuró como participante Por lo que se esperaba una posible firma definitiva con la empresa Sin embargo, en el año 2019 tendrá alguna aparición con All Elite Wrestling El 39 de agosto del 2019, Martínez hizo una aparición en el evento All Out de All Elite Wrestling en el pre-show En la Women's Casino Battle Royale Por una oportunidad por el campeonato femenino de AEW Más tarde, en el año 2020, regresaría a la WWE dentro de NXT Teniendo un impacto bastante fuerte Sorprendido en un bala royal para terminar la contendente número 1 Por el campeonato femenino de NXT Que en ese momento pertenecía a Rhea Rip También apareciendo en el Royal Rumble femenino del 2020 Entrando en número 6 En donde fue eliminada por Mandy Rose y Sonya Deville En julio del 2019, Martínez declaró durante una entrevista con Now This Que ella prefiere a las mujeres abiertamente Y está casada y tienen un hijo varón Nacido en el año 2009 Por lo que sin duda es una de las más grandes representantes que tiene este movimiento Sin duda, una de las mejores exponentes de la lucha libre femenina en la actualidad En el puesto número 1 tenemos a nadie más y nadie menos que Jake Atlas Quien es uno de los mejores luchadores aéreos en la actualidad Y probablemente de la historia del wrestling Él debutó en el año 2014 Marquez comenzó a entrenar en el año 2014 Dentro de la academia local de lucha libre Santino Bros Ubicada en Los Ángeles Hizo su debut en el ring el 6 de agosto del 2006 Y fue nombrado el rookie del año en el año 2017 Donde al recibir el premio Se pronunció abiertamente homosexual No solamente eso, sino que contó su experiencia De cómo se dio cuenta al respecto Y por qué es importante que esto se llegue a normalizar De una manera completa dentro de la sociedad Por lo que tuvo un impacto muy fuerte dentro de los Estados Unidos Las primeras apariciones que tuvo dentro de la WWE Fueron del año 2015 y 2018 En el 2015 Atlas participó por un lugar en la sexta temporada en WWE Tough'n Up Pero en el 2018 apareció con Stephanie McMahon En un episodio de Celebrity Undercover Boss Llegó a ser uno de los luchadores más cotizados dentro de la industria del wrestling Inclusive se reportó que Bingo Furner le ofreció una oferta bastante jugosa La cual rechazó en el año 2019 Después de esto, en el actual 2020 en enero Jake Atlas firmó con la WWE Sin duda no ha tenido oportunidad de mostrarnos ni la mitad De lo que es capaz este luchador dentro de NXT Donde proyecta muchísimo para tener una carrera envidia Esperemos que así sea para este gran luchador aéreo Jake Atlas ¡Suscríbete al canal!